Bueno, no hace falta que hoy día que sois ya, todos me conocéis, evidentemente, después de estos mensajes de ánimo que me habéis estado mandando todo desde que tuve este pequeño accidente en las pistas de Cenevala, disfrutando de este otro deporte que tanto me gusta, ¿no? Ciento defraudaros, porque todos me queréis ver en el deporte en el que me conocéis, ¿no? En el gol, ¿no? Y bueno, no respondo directamente a ninguno de todos vosotros, pues desde aquí quiero responderos a todos de una sola vez, ¿no? Muchas gracias a todos por estar ahí, por apoyarme, por sentir ese cariño y ese aliento detrás. Y nada, intentaré estar recuperado lo antes posible para seguir dando satisfacciones, ya no solamente a mí, que como sabéis, pues todo lo que he hablado con gusto y por la satisfacción que nos da, ¿no? Pero por todos vosotros que estáis ahí detrás y que sigáis disfrutando con este deporte y poneros a esa... ¡Sipa! Muchas gracias a todos de corazón y un beso a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.